Cantaré, cantarás, cantaremos un himno de hermandad Cantaré, cantarás, cantemos juntos un himno de amistad Siente la brisa en tu mejilla y agradecele a Dios La Madre Tierra con su legado nos abraza en su amor Desde la Antártida a la Argentina, desde Alaska hasta la China Europa, África y cada isla, unidos una sola voz Cantaré, cantarás, cantaremos un himno de hermandad Cantaré, cantarás, cantemos juntos al amor universal Sembremos todos un mundo nuevo lleno de amor al andar No te preocupes por lo vivido, siempre se puede empezar Como los ríos llegan al mar, como un pájaro al volar Cada estrellita en tu mirar, ay me provoca gritar Cantaré, cantarás, cantaremos un himno de hermandad Cantaré, cantarás, cantemos juntos un himno de amistad Unidos todos amor Contarás, cantarás, cantamos un himno de amistad dueño, cantamés, cantarás, cantarás, cantará Améstad, cantarás, cantarás, cantemos un himno de amistad Desde la Antártida a la Argentina, desde Alaska hasta la China, todos unidos, Europa, África y cada isla, unidos una sola voz. Cantaré, cantarás, cantaremos un himno de hermandad, cantaré, cantarás, cantemos juntos un himno de amistad. Cantaré, cantarás, cantaremos un himno de hermandad, cantaré, cantarás, cantemos juntos al amor universal. Cantaré. Cantaré.